i cana amigos como están yo soy raider aquí dejándoles otro mapa y espero que que les guste este es un mapa pvp como captura la bandera así se llama pues por aquí están las instrucciones que no les cuesta nada traducirlas es muy fácil en esta google para que lo hagan y pues bueno aquí hay dos entradas una por aquí y otra por acá y pues bueno lo que tienen que hacer es eeeh defenderse defender su bandera y capturar la del equipo contrario pues les voy a mostrar la habitación donde tienen que equiparse déjenme ahorita llego aquí estamos bueno pues por aquí deben dormir porque normalmente cuando van a aparecer va a ser de noche y por aquí están los baúles con con las armaduras y armas también para que puedan defenderse y pues lo dicho lo que tienen que hacer es defender su bandera y eeeh capturar la del equipo contrario como pueden ver aquí está el territorio donde van a pelear aquí están los castillos el castillo del equipo azul y por allá el castillo del equipo rojo pues me parece un mapa que está bastante divertido para pasarla ahí con los amigos y pues espero que a ustedes les guste ya saben que siempre es bueno que dejen su comentario su like de esa manera apoyan el canal nuevamente gracias porque ya llegamos a los seis mil suscriptores y que más tarde voy a subir un vídeo porque comenzamos una serie con el cracker en el minecraft de pc espero que les guste ahí jugando con mods yo no sé nada de minecraft de pc pero el cracker ahí me estaba me está enseñando o sea a utilizar mods y ese tipo de cosas y pues espero que les guste y también apoyen la serie bueno amigos espero que les haya gustado el mapa ya saben dejar su comentario like y hasta la próxima